Chavales, hoy ha sido el día más triste de mi vida Ya que me han estafado mucho en esta ruleta Y es que en el día de hoy vamos a estar consiguiendo La nueva skin especial más chetada y más bonita de todo StumbleGuys La skin del sol Pero lo que yo no me esperaba Es que conseguir esta skin me costase tantas ruletas Y gemas Así que antes de nada te reta que dejes tu épico like Porque por suerte StumbleGuys me ha regalado 3 skins de esta Pero solo para vosotros Los que dejéis vuestro like en este vídeo Y comentéis skin del sol Y también vuestro nombre de StumbleGuys Me las han dado en agradecimiento Por todos los que ponéis mi código Y un métete en la tienda Cuando realizáis una compra en el juego Así que obviamente también es obligatorio Tener mi código puesto en la tienda Ponlo, ponlo, ponlo Y hoy que pasa chavales Bienvenidos a un nuevo vídeo Para el canal y el que se conecta el título Y en la miniatura chicos En el día de hoy vamos a estar luchando Por conseguir un skin Ya que llevo varios días queriendo girar esta ruleta de aquí Pero no me atreví a gastar mis gemas Porque en mi cuenta principal me quedaban poquitas Pero eso sí En mi cuenta secundaria Tengo más de 2 millones 200 y pico mil gemas Que hoy tendremos Para gastar en esta nueva ruleta Que tenemos en la tienda chicos De la skin del sol Una nueva skin especial que está increíble Y bueno como estáis viendo También hay un montón de ofertas de los Looney Tunes Aún también hay esta skin de la Coca-Cola Y un montón de skins de Fallout Así que si vas a comprar alguna No te olvides de poner mi código JOMBTC Pero ahora que empiece lo bueno Y divertido Pensaría empezar a generar ruletas Y hoy estoy seguro que me va a tocar A la primera No sé por qué Tengo una energía dentro de mí Que me dice que esta skin del sol Va a ser mía A la primera Me va a tocar ya mismo Solo hay 1% de posibilidades Es decir en una de cada 100 ruletas Te debería de tocar Y a mí me va a tocar En la Bro muy cerca Muy cerca Empetamos bien Vamos Tito JOMBTC Otra tiradita Menos 150 gemas Esta skin del sol Va a ser increíble Luego estaremos retando A suscriptores Para regalársela Ojo Que también hay una skin mítica Así que JOMBTC Nada más que la consigas A jugar contra suscriptores Y si quien te gane Se la tendrás que recargar Se ha pasado de largo Está quedándose muy cerquita Yo confío en que me la van a dar Amigos Yo confío Oh Oh Ah no Pensé que iba a estar por ahí Ya llevo casi mil gemas Y todavía no nos ha tocado Pero da igual Pienso gastarme las gemas Que hagan falta para esta skin Os lo prometo Es increíble Tiene que estar por aquí Otra vez aquí Otra vez en la skin mítica Bueno Conseguimos una skin nueva Que no la quiero para nada Y aún no tenemos señales de vida del sol Pero voy a hacer una cosa Que quizás se me va la cabeza Y es darle una tiradita de 5 Y eso que estamos empezando Porque quiero conseguirla ya Mientras leo el mejor libro del mundo De John Méteme Y al fantasma de las gemas Mira que pone por aquí Hay un protip Para conseguir ruletas Y skins especiales No va a funcionar el protip Pero ya sabéis chicos Si queréis ser tan insanos Como el Tito Jumbie Oh Pensé que iba a tocar Vete a comprar mi libro Tienes link en la descripción O en cualquier librería Lo podrás encontrar Esta epicarda No puede ser Era legendaria Me la había creído Ojo Se ha pasado de largo Se ha Otra vez esta chica ¿En serio? ¿Ya se han terminado? Creo que llevo 2000 gemas perdidas Si esto sigue así Me voy a poner Muy pero que muy triste Pero ya Como Jace al inicio el vídeo Yo sé que me va a tocar Muy fácil Esta skin Aunque me cueste 2000 o 3000 gemitas No va a pasar nada Eso Venga Sigue más para la derecha Sigue más para la derecha Venga No me importa Gastarme hasta 5000 gemas Porque es una skin Que merece la pena De verdad Pondría mi código 50 veces en 50 móviles Y me la compraría Uy La he visto pasar muy cerca Vale chicos No sé ni cuántas tiradas He dado realmente Creo que le he dado 10 Se me ha ido un poco la cabeza Pero es que lo malo de esta ruleta Es que solo hay una skin especial Y una skin mítica Lo que significa Que como no te toque Te va a tocar Una caquita Como skins raras O skins épicas Y nadie quiere esas skins Nadie las quiere Bueno si Jombi Yo quiero a este señor ¿Cómo lo vas a querer bro? Si ya te ha tocado 100 veces Desde que empezaste a jugar Ojo Uy Casi pinocho Chicos Esta no la veo He hecho trampas He abierto los ojos Y la he visto Vale Jombi Esto ya no está teniendo gracia Por mucho que te rías Va muy bien Va muy bien Sigue Sigue No me lo puedo creer 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 No En serio Chicos He necesitado 10 minutos 10 minutos Para respirar Y tranquilizarme Porque llevamos 11.000 gemas gastadas Y todavía no nos dan Esta skin Que es preciosa Mira es el sol Chicos Y tiene alrededor El planeta tierra Saturno Y Marte Creo que es Tres planetas Orbitando En su alrededor Cuando consiga esta skin Os prometo que voy a ser El más fachero De blocktas Legendario Voy a entrar a las partidas Y voy a empezar a hacer bailes Y troleos Y de todo Pero es que para eso Tenemos que conseguirla Me la juego chicos Me la juego Otras 10 tiradas Eso es Ah se ha pasado Que os parece si esquipeamos Y vemos que nos toca 3 2 1 Vamos En la última ruleta En la última ruleta Dios Casi 50.000 gemas gastadas Casi malditas 50.000 gemas gastadas Y al fin Nos toca la skin del sol Let's go Let's go Así que ahora Viene lo épico Vamos a estar jugando Partidas con suscriptores Y el que la consiga ganar Le giraré ruletas Hasta conseguirle esta skin No vale Se empieza la primera partida En la cual voy a estar regalando La primera skin del sol A un suscriptor Esta skin para mi Es la mejor skin especial del mundo Y ni aun no me creo Que la hayamos conseguido Y las rondas Van a ser en el mapa De hoy Es caramba Honey drop La segunda ronda Y la final En la serdad Legendary Mucha suerte A todos los suscriptores Que están participando En esta primera partida Porque esto se va a poner Muy pero que muy loco Te imaginas que no pasó Ni a la segunda ronda Aquí tenemos Oh Un suscriptor Que ya tiene la skin No me lo creo Que es suerte Te imaginas que la consiguió En la primera ruleta O no Aún mejor Te imaginas que es millonario Y ha girado más ruletas Que yo inclusive Para conseguirla Es que ya he visto Mucha gente Que le ha costado mucho Conseguirla chicos Y A mi Me ha costado Decenas De miles Que bueno soy No No me lo puedo creer John bien es el sol John bien es el sol Eres el epicentro De la galaxia Tienes que ganar Si Hemos clasificado 29 segundos Y pasamos de ronda Yeah Segunda ronda Y vamos con Jojojojojo Nidro Mira 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 Tengo aquí el que tiene La skin de sol Este si gana No se la puedo regalar Entonces que hacemos Chicos Se lo daríamos al segundo Es que ya sabéis chicos Que StumbleGuys Me ha dado Tres skins De sol Para sortear Y la mía Ya me la he conseguido yo Pero ahora voy a estar regalando Tres aquí Y luego Es probable que regale Dos de mi dinero Para los que dejen su like En este vídeo Y tengan mi código JohnBTC Como he dicho en la intro Así que todo el mundo A reventarlo Y a darle Muchísima caña Buen salto Buen saltito Buen saltito Buen saltito No me lo puedo creer Oh No me lo puedo creer Tío No me lo He ganado He ganado Ah bueno Que no es la final No es la final Pasamos a la final Eso si Madre mía Que hoy bien lo he hecho Tremenda estrategia Y la final Es en el mapa De láser Das legendario Un mapa Que salen más lásers Que nunca La verdad Que el que aguanta Aquí más de 3 minutos Es un maldito samurai Lo malo es que hay emotes Chicos Y me van a meter Un amotazo en la cabeza Como este Yo también tengo el dado Que atreveros 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 a tirarme el dado Venga Bueno no voy a hablar muy alto Hago emotes Esquivo el dado Me han metido patada Me han metido patada Yomi 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 Tienes miedo No 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 Ah es que tengo mal puesto En los emotes Pero que bonita es esta skin Vale Oh Y ha atravesado un láser Que el ganador De esta primera ronda Va a ser Uno de estos de aquí Otro para afuera Madre mía Solo quedan 3 Ojo CR7 CR7 Contra el árbitro Chicos Las peleas más épicas De la historia del fútbol Y luego tenemos aquí A una chica Con una espada láser A un Mr. Stamble Amarillito Bueno bueno Esto es muy random Oh hasta luego amigo No me lo creo Oh Que salvada Que salvada Brother Como sigue vivo Cuanto tiempo llevan ya Cuanto tiempo Por que no les salen bloques De láseres complicados Por que Ya solo quedan 3 Jugadores Y me están diciendo Por el chat Que los láseres verdes Y azules Chicos Están bugueados No sabía que eso era cierto A ver Toca el láser azul Efectivamente bro Yo creo que lo puede tocar Sin problema eh Yo creo Eh eh No me lo creo Va a hacer el protip del lado Puedes hacer el protip del lado Pero que haces Y gana la partida El Superman Que si no me equivoco Es Kevin Grande Crick Ya tenemos ganador De la primera skin del sol Y ahora Antes de ir a por la segunda partida Hagamos algo Y es que en mi cuenta Secundaria De John BTC skins Ya tenemos la skin Esta especial Pero que os parecería Si Si lo conseguimos Es mi cuenta principal La que tengo Todo en color Amarillo Y azul Que sería la cuenta oficial Del Tito John B John BTC Mi cuenta Que es nivel 23 Y aquí es donde tengo Todas las skins míticas Y especiales Pero es que me falta Esa de aquí La del camaleón Solo estas dos Pero hoy Eso va a terminar Porque voy a conseguir La skin del sol A la primera Mira Diez tiradas Bueno Mejor me voy Otras diez tiradas Vamos Esto no está teniendo Nada Nada De gracia Mr. Stamble Lo estás viendo Si yo me Te están timando Deja de girar esa ruleta Vale 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 Chicos Mr. Stamble Ha hablado ¿La habéis escuchado? No la habéis escuchado Porque habla En idiomas Tumblegril Oh Casi lo veo Con mis propios ojos Me habrá tocado Chicos Le he esquipeado Le he esquipeado Las diez tiradas Buah Me he cagado Pensé que me había tocado Vamos a hacer algo chicos Vamos a Jugar otra partida Pero esta vez En esta cuenta de aquí En mi cuenta Principal Y en esta segunda partida Para conseguir esta skin especial Chicos Jugaremos en Super Slice La primera ronda La segunda ronda Laser Tracer Por equipo Y la final En el nuevo Razz Hour Legendario Que es muy difícil Pum 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 Empezamos por Super Slice Un mapa aquí Con la pelota Se me da estupendamente Pero tengo mal puesto En los emotes Y Chicos No hay nadie Con la skin de No me lo puedo creer No me lo puedo creer Empiezo saliendo El último Tiene muy mala pinta Odio el bug De los emotes De StumbleGaze Que se te desconfiguran Like si alguna vez Te ha Pasado Y lo odias Es el peor bug Del juego Porque de repente Te intentas hacer emotes Y te das cuenta Que pasa esto Que vuelvo a empezar ¿Verdad? ¡No! Ya he perdido La partida Ya he perdido La primera ronda Ya he perdido Todo mal Me timan No me dan la skin Me gasto muchas Gemas Y ahora pierdo Chicos No se si Seguir girando Ruletas No se si Borrarme StumbleGaze Nada Segunda ronda Y ni siquiera He llegado Yo que había puesto Este mapa Del Laser Tracer Porque me gustaba A la final En el nuevo Ransower Legendario Y estos son Los cuatro equipos Es decir Las ocho personas Que han pasado A la final La capibara El Defort El zombie El inferno dragón El mister Stumble Todos super humildes Con skins Muy pero que muy humildes Menos este Que este es una skin especial Pero en general chicos Se nota que es gente Que no recarga muchas gemas Y que probablemente Le haga mucha ilusión Ganarse esta nueva skin Así que veamos ¿Quién ganó la partida? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La estrategia de ir invisible! ¡Vamos! ¡Smoke! ¿Qué hace? ¡Oh! Tremendo protip tío Le llega a funcionar ¡Qué pedazo de protip! Entre que esta skin Es medio invisible Y tiene el emote de invisibilidad ¡Es un hacker! ¡Mírale! ¡Mírale! Es invisible por dos Eso no vale ¡Uis! ¡Mírale! ¡Mírale como llora! Chavales Solo ¿Tiene el emote del puño? Es que quitó el emote del puño Es verdad No se pueden golpear Vale Quien gane va a ser el mejor chicos Ya solo quedan Cuatro Supervivientes Y solo uno va a poder ganar Solo uno va a poder ser El afortunado que va a ganar Y ese va a ser El que más tiempo aguante El que mejor se le dé Sobrevivir encima De los bloques de Razaware El que no se choque con los pinchos Y este ya se ha chocado ¡Últimos tres finalistas! ¡Que se va a llevar uno la skin! ¡Vamos! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Haz Germán! ¿Serás tú un juega Germán? ¿Serás tú un juega Germán Garmendia? ¿O será quizá El Inferno Dragón Rubí? ¡Sí! ¡Es el Inferno Dragón! ¡Se lleva la partida! Este pedazo de skin Del Inferno Dragoncito ¡La apuntamos el nombre! Y ahora sí que sí Toca volver a sufrir ¡Últimas diez tiradas Que le voy a dar en mi cuenta! ¡Por favor! A ver si ahora me la dan Mira chicos Solo voy a ver esta Si aquí no me toca La es que peo Bueno amigos Me siento estafado ¡Gracias por haber llegado hasta aquí! ¡Nos vemos mañana! ¡Con otra locurita por el canal! ¡Me he quedado pobre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal!